Ha pitado Henry Gambetta, ya se juega Copa Movistar, torneo clausura, partido extra, definición. Ávila, ahora la tiene Lobatón, el cambio para Maxi Núñez, el duelo de Núñez es contra Ujico. De esta manera controló Blanco, Blanco para Ávila, Ávila para la salida de Chávez. Y si para Irven Ávila, la tiene Ávila, pasó Yotun en el área, espera Blanco, la movieron con Lobatón. Lobatón para darle, Lobatón al arco. ¡No! El primer remate al arco directo, encuentra, sin dar rebote, a Forsay. Y ese juego aéreo que manifiesta Daniel, le conviene a la Alianza, Alianza es el equipo con más goles de cabeza en el año, más goles de cabeza en el año 18. La posición también Calcaterra, encontró la posición Lobatón, Lobatón para Núñez, 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 bandera, bandera. Me gustaría verla, ¿no? Me gustaría verla. Yo a ti te creo en la del fuera de juego. Me gustaría verla. ¿Cómo se llama el asistente de este lado, Ramiro? Víctor Raez y Atoche en el año no anotaron. Calcaterra, Lobatón, la tiene Lobatón, la mueve Sporting Cristal. Irbe Návila, se muestra Calcaterra, la maneja Lobatón que trata de... Alianza, Cazulo, Lobatón. Ahora se viene en cuatro Lobatón, Lobatón. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Intentó la de Loba, Loba intentó la de Loba. Sí, señor. Y levanta la cabeza, lo ven adelantado al colorado Forsay un par de metros y con esa bandera amarilla que se puso el colo hoy día. ¿Sabe qué pasa? Que Forsay debe tener ojos verdes, por eso que se pone esa camiseta amarilla. Ahora, Ramón, está claro lo de... Lobatón con espacio, Lobatón para darle, Lobatón para darle. Ahí, con tiempo y espacio para decidir, Opacio remate. Se fue diciéndole algo, Juan Carlos. Lo que pasa con Loba es que está aprovechando que... Se mueve Lobatón, Jotun, y aquí le encuentra a Lobatón otra vez. Pasó Jotun para la devolución, iba Jotun para colarse, iba Jotun. Calcaterra, Lobatón trata de ser agresivo a Toche, la cuida Lobatón. Casulo la pide de apoyo, Irving Ávila. Lobatón, se mueve Blanco, la pelota viene para Blanco. Lobatón por el medio, Chávez comienza a pasar por la banda, se muestra Blanco. Espera que pase... Lobatón, la tiene Lobatón. Jotun, Lobatón. Calcaterra que se muestra, pase Cetón que va a recibir. Lobatón espera el movimiento de Blanco, de Maxi o el apoyo de Irving. La tiene Lobatón, no pudo Míguez. Lobatón por el medio, Calcaterra adelantó Ibañez. Le quedó de nuevo a Lobatón. Lobatón con... Se equivoca. La tiene ahora Lobatón. Se viene Sporting Cristal para la contra. Lobatón la maneja, Lobatón la conduce. Lobatón está habilitado. Falta... La pelota Cristal, Calcaterra, la va a pelear Montes. En el fondo aparece Reboredo. La tiene ahora Lobatón. Lobatón para Ávila. Espera... Lobatón, va Lobatón para colarse. Pasó Lobatón, pasó Lobatón, pasó Lobatón. Ya está Lobatón, ya está el centro, el centro, el centro. Ávila está... Respondió Forza. Un rato más. Uno, Oblitas. Da Silva. La ganó Beto Da Silva. La pide Lobatón para cuidarla. Iba Cristal y comienza a pasar Jotun.